...dirapuato, o es dirapuato, y mis hijos tienen sangre guanajuatense. Entonces sí estoy muy preocupado por lo que ocurre en Guanajuato. Guanajuato, yo les puedo decir que hoy, si fueran las elecciones, perdería el pan, hoy. O sea, ya Guanajuato está morenizado, la gente quiere el cambio. Y hay algo más grave en Guanajuato. Hay una complicidad de años atrás, del gobierno, del Estado, sus funcionarios, particularmente el Secretario de Seguridad Pública y el fiscal, que tienen a Guanajuato sumido en la peor ola de violencia que hayan tenido en toda su historia en Guanajuato. Bueno, ni siquiera en la época cristera hubo tantos muertos como los que hoy hay en Guanajuato, si sumamos toda la historia violenta de Guanajuato. O sea, ni en la guerra cristera hay. Y vaya que fue una guerra muy importante. O sea, hay más muertos hoy en Guanajuato que en la guerra cristera. Eso es vergonzoso. Yo les vengo a decir que Morena, y estoy organizándome con todos los cuadros, las bases, los protagonistas del Cabo Verdadero, los liderazgos, y muchos empresarios que ya no quieren mantener ese estatus quo porque están en riesgo sus propiedades, sus inversiones, sus negocios, por la violencia y la inseguridad. Y eso afecta a todos porque la medida que la economía se vaya deteniendo, en esa medida empieza el desempleo, tiene una fractura del tejido social de Guanajuato impresionante, porque nuestros jóvenes en Guanajuato no tienen oportunidades prácticamente de estudiar, casi no hay preparatorias públicas en Guanajuato. O sea, es una vergüenza que Guanajuato sea de las ideas donde no hay preparatorias ni tecnológicos públicos.